Hola, mi nombre es Norberto Lisandro, tengo 18 años y nos encontramos aquí en las oficinas centrales de Mosaico Urbano. Yo estaba buscando la manera de tener un pequeño ingreso familiar, como de ayudar a la casa con algo, llevar algo. Sí, estaba estudiando y seguí estudiando, pero quería también ayudar con algunas cositas de la casa, incluso de mis necesidades también en caso como útiles o pasajes que había en un momento. Entonces, estaba buscando en muchos lugares, decía no porque eres menor de edad, no porque no tienes experiencia, no porque no nos vas a aportar nada, o de plano lugares donde no podía porque era menor de edad. Y ya en Mosaico Urbano, pues me llamaron, así de repente, yo ese día estaba hablando con mi hermana, con mi familia, estaba un sábado descansando, de repente recibí una llamada y me dijeron, recibí la llamada de una colaboradora de Mosaico, me dijo que si no quería ser recario, si no quería producirme todavía un poquito más, ya la experiencia de servir, porque estuve como recibiendo solo la teoría, ya recibí como la práctica en todo esto del mundo de servir. Y a mí me gusta demasiado, entonces a la primera dije, sí, está bien, qué día me presento. Y uno de mis sueños siempre ha sido como querer participar en la política en algún futuro, tener un puesto ahí. Y lo que me gustó de ahí es como relacionarse con la gente, igual como lo de la política, pero aquí lo que me gustó más es que no hay como un fin lucrativo, un fin de ganar votos o un fin de hacer política, más bien como cambiar la realidad de las personas de una manera pues muy buena y eso fue lo que me gustó de Mosaico. Y espero que algún día llego en un cargo político, pues tener esa convicción y esa idea de que el Shalom de Dios se puede compartir de cualquier lado y en cualquier puesto. Entonces en 10 años pues veo, para empezar, Dios dentro de las comunidades y de una relación más fuerte, ya no tan débil, sino más fuerte.